¿Qué tal mis amigos? Un gusto saludarlos como siempre, deseándoles Feliz Navidad en compañía de su familia, que sea la salud, una prosperidad en estos momentos difíciles. Vamos a compartir los aprendizajes esperados de cuarto grado de primaria, iniciando con la materia de educación física. El aprendizaje esperado nos dice, propone acciones estratégicas en retos motores de cooperación y oposición, con el propósito de hacer fluida su actuación y la de sus compañeros. El énfasis, elabora un circuito de acción motriz, con sus propios materiales, estaciones y tiempos de ejecución, para modificar diferentes elementos estructurales, implementos, tiempo, espacio, artefactos, etc. El tema es, creando soluciones. Para cuarto grado de primaria, este martes, en la materia de historia, el aprendizaje esperado nos dice, investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. El énfasis, investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. El tema, tratando de informar sobre el pasado. También para cuarto grado de primaria, este martes, 15 de diciembre, en la materia de matemáticas, presentación de fracciones de magnitudes continuas, longitudes, superficies de figuras, etc. Identificación de la unidad, dada una fracción de la misma. El énfasis, establecer la relación entre una fracción unitaria o no unitaria que se representa gráficamente y la unidad de referencia al dibujar esta última. El tema, en busca del entero. Este martes, para la materia de lengua materna, el aprendizaje esperado es, identifica las características y la función de las monografías y las retoma al elaborar un texto propio, escribe un texto monográfico que muestra coherencia. El énfasis de esta materia, construcción de mapas conceptuales y tabla de datos, redacción de oraciones y tópicos, así como oraciones de apoyo, uso de nexos en construcción de párrafos a partir de oraciones tópicas y de apoyo. El tema que van a desarrollar, organicemos nuestra información. Este martes, en la materia de quinto, de geografía para cuarto grado de primaria, el tema, el énfasis, compara la distribución de la población rural y la urbana en México. El énfasis distingue las características entre el medio rural y el medio urbano en México. El tema, desarrollar el medio rural y urbano en México. Amigos, les agradecemos sus comentarios, su apoyo y su valiosa suscripción a este canal.